bueno pues parece ser que por aquí estamos de nuevo y pasamos a dar la cara que tal amigas amigos como estáis espero que bien bueno esto es el primer vídeo después de un largo paréntesis y este vídeo pues es de alguna manera para comentar un poco cómo va la película y que me depara el futuro lo primero como estáis viendo estoy dando la cara y no tengo ganas de cerrar el canal sencillamente pasa lo que suele pasar en tantas y tantas familias en que pues hay problemas de salud en este caso concretamente no son los míos aunque arrastró mi parte como es lógico y como os decía esto no es motivo no tengo ganas aunque he tenido ganas de tirar la toalla más de una vez de cerrar el canal porque es mi voz que tampoco merece la pena que os dejen la estacada y por otro lado egoístamente es para mantenerme yo mismo un poco en el candelero de mi aportación mi humilde mi pequeña mi pobre aportación en este vasto mundo del linux y como siempre con mi mono tema mi hobby también muy abandonado pero que como sabéis pues es gira alrededor de ardor y de hacer algunas composiciones a través de este magnífico dao bueno esto también como lógicamente también está muy resentido pero me imagino que poco a poco posible también de alguna manera recuperando el camino perdido qué pasa este es un primer vídeo como os decía más que nada para comentar cómo va la película y de alguna manera pues doy por entendido de qué los vídeos en principio van a ser pues editados publicados a cuentagotas dentro de mis posibilidades de tiempo porque todo la problemática que te genera estar con como os decía con problemas que los puede tener y los tiene cualquiera de vosotros y os puede afectar en el trabajo os puede afectar en el día a día y lógicamente pues a mí también me está afectando pues qué quiero decir con esto procuraré sacar algún vídeo que sea más preciso dentro de este mundillo de este mundillo del audio de genio linux y dentro de genio linux ardor como os decía pues de alguna manera será más a 50 gotas espero que con el tiempo vayamos recuperando la normalidad pero repito con esto quiero demostrarme a mí mismo y de alguna manera pues daros informaros daros esta información de que no pretendo pues de alguna manera dar el carpetazo de alguna manera pues también sirve para también pues como muestra de algo muy simple que es el no rendirse ante las vicisitudes del día a día dicho esto pues qué va a pasar a partir de ahora pues ya digo había muchos proyectos que los he tenido que borrar que estaban previsto hacerlos hasta que se truncó todo porque porque han quedado ya de alguna manera obsoletos no tiene ningún sentido hacerlos sí que ha habido varias novedades en lo que sería en las distros en que suelo de alguna manera hacer mis pruebas de que funcione perfectamente audio para quien le interese como decía el mundo de audio dentro de nuestras distros preferidas y hay algunas novedades que las voy a dejar en el tintero o sea no os las voy a decir voy a crear un poquito de suspense y más que nada pues vais a ver algún vídeo que no estará tan centrado quizá en ardor y si en las últimas novedades que poquito a poquito ya regresando al setup pues he podido aplicar como poner al día pues esta misma distro que en este momento estoy hablando que es el gran linux min en este caso la 21.3 no sé ya digo no tengo ganas de mirar al pasado pero creo que el último vídeo aún estábamos con el 21.2 por lo tanto pues por aquí vaya por delante de que tenemos la 21.3 y funcionando como no podría ser de otra manera con todo mi entorno preferido pues al cien por cien como ya digo no podría ser de otra manera sé que en el vídeo perdón en el pc viejito que tengo de reserva en el de pruebas en donde hago todos los experimentos como os he dicho muchas veces se me quedó pendiente hacer una última valoración de zorin pero vamos la doy por terminada en el último vídeo que os pude publicar y ahí viene la sorpresa y no os la voy a decir hay otra distro que le tenía muchas ganas y que solamente os adelanto que está basada en cada plasma y solamente la tengo esperando porque por ejemplo con el tiempo que tengo voy a tener tantos problemas con el tiempo para poder publicar vídeo pues por otro lado me sirve como compás de espera para ver qué narices va a pasar con cada plasma él ya la versión que nos ocupa la nueva que va a salir ahora y que está distro ya digo está esperando que le entre estamos en febrero cuando estoy publicando este vídeo que le entre la digamos la actualización que todo el mundo estamos esperando y a ver cómo le va sí que os adelanto de que está todo funcionando perfectamente aunque no te lo pone fácil es de las que te lo pone bastante difícil para que tu entorno de ardor y todo su ecosistema que ya conocéis al que yo estoy acostumbrado no tiene por qué ser el vuestro os lo he dicho muchas veces yo a necesito preciso de algunos vst procedentes de windows porque así de alguna manera pues recupere algún vst y así está funcionando bueno pues así como linux min no lo pone nada difícil la otra que está con un escritorio kde plasma algunos ya os imaginaréis cuál es pero ya digo no os la voy a decir voy a mantener el suspense de manera que pueda hacer un vídeo a ratos cuando pueda y hacerla hacerle los honores bien eso es todo ya veis que es un tema muy manido es un tema que le puede pasar a cualquiera y que he hecho pues he hecho lo que todo el mundo que sobre todo linux tubers que les ha pasado algo parecido pero en distintas en particularidades que puedan tener y que de alguna manera pues han bajado el ritmo publican menos quizá no sé si va a ser mi caso pero quizá este contenido mientras sea más digamos con el nivel más bajo al menos que sea de la mejor calidad posible y y nada pues sencillamente no tirar la toalla me pongo como ejemplo de volver a intentarlo por qué no por una sencilla razón porque me debo también sobre todo al suscriptor suscriptora vuelvo a lo mismo sin los suscriptores sin los amigos que apoyan los distintos canales de este hermoso mundo de gnu linux aquí yo soy uno de ellos los que estamos de alguna manera dando la cara en nuestra particularidad concreta dentro de este hermoso mundo pues no tendríamos razón de existir nadie va a hacer vídeos para sí mismo lo lógico es que intentemos aportar nuestro granito de arena en este hermoso mundo como os decía como mejor lo sepamos a hacer y en este caso insisto igual que yo supongo que unos cuantos más dirán lo mismo no somos profesionales y aquí está la grandeza de no estar profesionalizados y es mirar de hacer lo mejor posible de explicarnos lo mejor posible de alguna manera e intentar de alguna manera pues hacer participar a todo el mundo de hasta donde hemos llegado dentro del nivel de cada cual vuelvo a insistir mi nivel quitaoslo de la cabeza no soy un nivel alto en nada no soy informático no soy músico soy uno más del montón que necesita este hermoso mundo para su hobby en este caso el mundo del audio y de alguna manera pues facilitar que el este esta particularidad este digamos centrado en el mundo de audio os lo ponga más fácil a lo que es vuestras distros en general que dicho sea de paso ya sabéis que no puedo tocar todas las paqueterías precisamente por este nivel hasta donde llego no he intentado meterme en otro tipo de paqueterías y eso lo he explicado muchas veces por activa y por pasiva más que nada por comodidad porque porque con la paquetería apt y con todas las derivadas de devian incluso ubuntu y las derivadas de ubuntu es la que mejor de alguna manera me va para dejarlo todo como un pincel en este hermoso mundo de ardor si tocase otro tipo de dao pues quizá pues otro gallo me encantaría como no pero en fin creo que ya me he pasado de los 10 minutos que me había dado de plazo para poder estar con vosotros un ratito más y de alguna manera darme a mí mismo esperanzas de volver a estar con todas vosotras y vosotros así que ahí lo dejo como siempre según siguiendo mi costumbre tienes la libertad de suscribirte al canal tienes la libertad si te gusta el contenido que hago de darle like para arriba ya sabéis que mi filosofía personal pues yo es una cosa que nunca os lo voy a exigir porque porque ya me doy por bien pagado de poder aportar como os decía mi granito de arena eso es todo de momento y espero que el próximo vídeo no se demore tanto aunque como veis estoy tocando madera y espero que sea más pronto que tarde amigas y amigos solamente os tengo que decir hasta pronto no se demore no se demore no se demore no se demore Gracias.